en la universidad y se están trabajando para que esto sea posible. Entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla mientras esté compartiéndola así. Desafortunadamente por el sistema no pueden ver mi cara, pero ya hacia la sección de preguntas y respuestas podremos entonces interactuar de un modo más personal, viéndonos el rostro. Bueno, listo. El valor de la crónica clínica en la comprensión del cerebro y la mente humana. Este es un aspecto realmente interesante que tiene que ver con la manera en como nosotros reclutamos diversos recursos para comprender la mente, el comportamiento y todo lo que ello encapsula. Con recursos me refiero a los recursos metodológicos que estén a la mano. Dentro de todo el abanico inmenso de recursos que nosotros tenemos, la crónica clínica ha mostrado ser uno de los más valiosos, es decir, uno de los que más nos provee elementos y sobre todo nos genera una fotografía no sesgada o no reductiva, una fotografía muy compleja de todo el camino que construya y tiene que transitar el paciente que ha sufrido un daño cerebral. Entonces vamos a más o menos ver por qué es que la crónica clínica se sitúa como ese tipo de recurso metodológico y por qué tiene ese valor. Pues desde un punto de vista muy inicial, la crónica es una narración cronológica de los hechos. Hay una serie de acontecimientos que ocurren y tratamos de reconstruir la secuencia de esos acontecimientos como he escrito dentro de una secuencia narrativa. Narramos los acontecimientos en el orden en que sucedieron. Y esa narración puede incorporar múltiples puntos de vista en los que vamos avanzando en el tiempo para narrar esa serie de acontecimientos. Es una narración cronológica. Cuando hablamos de clínica, en términos muy generales, estamos hablando de algo relativo a la enfermedad y a su desarrollo. No sé si hablamos de una narración clínica, estamos hablando de una narración que trata de la enfermedad y las transformaciones que tiene que sufrir el sujeto durante esa enfermedad, durante el desarrollo de la enfermedad. Entonces, si juntamos las dos, la crónica clínica es una narración cronológica de los hechos, de los acontecimientos del sujeto en su tránsito por la enfermedad. A través de este tipo de crónica, nosotros tenemos una perspectiva histórica de la enfermedad del sujeto. Entonces, quiero empezar con una pregunta muy general. Y es la pregunta de cómo entendemos a los otros. Una pregunta de vieja edad. La naturaleza de esta pregunta es semántica. Cuando nos preguntamos cómo entendemos a los otros, nos estamos preguntando por cómo nosotros damos significado a lo que otros hacen. Cómo damos significado a sus actos, cómo damos significado a sus pensamientos, cómo damos significado a sus maneras de percibir y de juzgar al mundo y a los otros. Y en ese sentido, es una pregunta semántica. Es decir, una pregunta acerca de qué significado le damos a lo que los otros hacen o a lo que los otros piensan o sienten. Esa es la pregunta por cómo entendemos a los otros. Para entender esa pregunta y lograr responderla, hay una pregunta que está de fondo. Y es la pregunta acerca de cómo conocemos a los otros. A diferencia de la primera pregunta, esta es una pregunta acerca del conocimiento. No tanto acerca de qué significado le damos a lo que hacen las otras personas, sino cómo nosotros les conocemos. ¿Qué tenemos que conocer para darle significado a lo que hacen? ¿Qué datos, qué información tenemos que tener a la mano y qué información tenemos que integrar para decir que conocemos a otra persona? Ambas preguntas están estrechamente vinculadas. La pregunta semántica por el significado y la pregunta epistémica por el conocimiento de los otros. Y esa pregunta está en directa relación con otra pregunta. Y es la pregunta acerca de qué son los otros. Esta pregunta es una pregunta de naturaleza ontológica, que sí tiene que ver con cuál es la naturaleza del sujeto. ¿Qué le es constitutivo o qué le es esencial a la persona? La primera trata acerca de qué significado le damos a los actos, a las sensaciones, a los pensamientos de los otros. La segunda es cómo nos acercamos a ellos a través de la información, qué información tenemos que recopilar, qué tenemos que conocer para decir que conocemos a los otros. Y en última instancia, qué terminan siendo las otras cosas. Para ilustrar esto, voy a comenzar con una imagen que ha rondado últimamente bastante en las redes sociales. Algunos de ustedes ya tendrán conocimiento y sabrán un poco de qué se trata esta imagen. Sobre todo los psicólogos estaldianos que estén conectados también sabrán qué se trata allí de un burquín. Pero, en general, a mí me costó trabajo entender por qué esta imagen se volvió tan viral. Vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio que vamos a hacer consiste en intentar... Bueno, parto del hecho de que todos estamos viendo un perro y vemos las patas. Es un animal cuadrúpedo, con pelaje. Tiene atrás, al parecer, un armario y se supone que está recostado sobre un tapete. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Por favor, no miren al perro directamente a los ojos. Es una disposición natural que tendríamos algunos de nosotros. Sino que mientras hacemos el ejercicio, miren la región del hocico y de la nariz del perro. Miren, en general, no se centren solo en la nariz o solo en el hocico. En este punto, algunos de ustedes, de pronto, ya vieron para dónde va el asunto. Los términos que tengo que utilizar tienen que ser muy cuidadosos para aquellos que aún no han visto. Lo que se busca es que vean y continúan viendo al perrito. Bien. ¿Qué aparece de nuevo el perro? Y parece ser entonces que tenemos una imagen distinta. Puedo seguir dándoles eso que acabo de hacer, reduciendo la imagen, reduciendo su marco, enfocándola sobre el rostro del que era el perro. Son claves. Puedo continuar dándoles claves. Algunos que quizás todavía no hayan visto al niño. Entonces, puedo continuar dándoles algunas claves o algunos indicadores que les pueden ser útiles. Y puedo aún así volver un poco más explícito. Si así no lo lograron, y aquí todavía no ven al niño, puedo continuar dándoles algunos indicadores representacionales un poco más explícitos. Y entonces, podemos así hacer una abstracción de los dos aspectos que podemos ver en la imagen inicial. Así, cuando volvemos a la imagen inicial, tenemos una interpretación distinta a la interpretación que teníamos antes de hacer el experimento. Sobre todo aquellos que todavía no habían visto el rostro del niño allí. En este caso, esto que estoy haciendo es aún otra táctica para que quienes no lo han visto, logren verlo. Entonces, la primera consistió en transitar distintas imágenes de distinto tamaño. La segunda consistió, por ejemplo, en señalar intenciones del niño hacia el perro. En este caso, en el que el niño está mirando al perro. En este caso, en hacer explícitas de un modo más abstracto las dos representaciones. Esa es una tercera táctica. Y en este caso, de sobreponer los dos aspectos posibles de la imagen. Una cuarta táctica. Volviendo entonces a la imagen inicial, quienes ya lograron ver al niño, están haciendo un ejercicio probablemente de switch mental, en el que están tratando de salir de una imagen a la otra. Aparte del hecho de que es muy baja en la población, que solamente puede ver al niño. Aunque hay reportes de varias personas que únicamente lo han visto. Entonces, en este momento, ustedes pueden hacer el switch entre niño y perro. ¿Qué transformó nuestra comprensión de esa imagen? O sea, ¿qué fue lo que hizo posible que quienes solamente veían el perro, ahora estén viendo al niño? La respuesta es muy familiar, pero muy difícil también a veces de comprender. Y es justamente el contexto. En el momento en que yo comencé a transformar la imagen, que es una imagen más pequeña, más pequeña, más pequeña, que cambié la luminosidad del rostro del perro, que la expresión facial, ya dejó de ser la expresión, entre comillas, facial, no obviamente, del perro, se transformó en la imagen de un niño. En el momento en que quienes no lo habían visto, reconocieron que era un niño mirando a un perro, en la segunda clave, y así sucesivamente. En ese momento yo fui otorgándoles poco a poco claves de contexto. Y a través de esas claves de contexto, ustedes lograron llegar a ver un aspecto de la imagen que no habían visto. Estas claves contextuales nos permiten ver diferentes aspectos. Probablemente aspectos que sin ellas no habríamos sido capaces de ver nunca. Y este ejemplo lo traigo a colación, porque dentro de Internet hay una infinidad de personas, de comentarios, de personas que definitivamente reportan no ver al niño. A quienes les ha sido imposible ver al niño. Y es muy probable que esto se deba a las claves contextuales que han utilizado para reconstruir los distintos aspectos del imagen. En este caso yo utilicé más o menos entre tres y cinco claves contextuales que a quienes no hubieran logrado ver al niño les sirven para poder verlo. Entonces, este es un caso claro en el que tenemos un fenómeno psicológico que se llama aspect switching o cambio de aspecto. A través de esto nosotros podemos ver una imagen que puede ser evidentemente ambigua como casos clásicos. Este es el caso clásico del pato conejo, una versión del pato conejo en la que tenemos una imagen. A esa imagen le genero un cambio de contexto. ¿Qué fue lo que hice? Y generé una clave contextual girando la imagen y entonces obtengo el otro aspecto de la misma imagen de modo que una sola imagen presenta dos aspectos. Pero luego yo me puedo deshacer del cambio contextual como sucede, por ejemplo, en la imagen del perro. Ustedes ya no necesitan que les digan, que les dibujen dónde está el niño, que les hagan más pequeña la imagen, que les enfoquen en la cara del perro para poder ver al niño, que le cambien la luminosidad a la imagen. No. Ustedes simplemente toman la imagen y pueden decidir en este momento un switch mental si quieren ver un pato o quieren ver un conejo. Pero hay algo que es cierto de este fenómeno de aspect switching y es que ustedes no podrían decir que aquí solamente hay representado un pato o que solamente hay representado un conejo, sino que es una representación de un pato y de un conejo. Y que en un momento ustedes deciden si es un pato o es un conejo. Ese es el fenómeno del aspect switching. Y lo que nos enseña este fenómeno es que muchas veces las claves contextuales que circundan una representación son necesarias para ver sus múltiples aspectos. Y sin esas claves que nos brinda el contexto, algunas veces y en algunas situaciones es casi imposible ver los otros aspectos de las representaciones. Como por ejemplo en el caso del perro ambiguo que está ronando en internet que vemos ahorita. Ok, esta es una de las primeras conclusiones que deseo introducir. Más adelante la iremos elaborando. Y él les da justamente de que la crónica clínica, esa narración acerca del tránsito del camino que recorre el sujeto a través de la enfermedad, nos provee de contexto. Es decir, nos permite ver distintos aspectos del ser humano, pero en el sentido de que nos brinda claves para poder ver esos aspectos que probablemente sin ellas permanecerían ocultos a nuestra comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Profundicemos un poco más en ello. Cuando hablamos de la crónica en el sentido psicológico, ya estamos hablando de un tipo de enfermedad que está involucrada allí y de la narración de ese camino, de ese tránsito, de ese conjunto de transformaciones que el sujeto debe atravesar para lidiar con el daño, para lidiar con un déficit, para lidiar en general con el síndrome, para lidiar en general aún más con la enfermedad. Ese tipo de crónica psicológica acerca del malestar, el daño cerebral y la enfermedad mental nos provee de contexto para poder ver los distintos aspectos de la mente. Volvamos a la pregunta acerca de cómo conocemos a los otros. Como les decía, esta es una pregunta de naturaleza epistémica, acerca del tipo de información que nosotros tenemos que acceder para decir que conocemos a los otros. Entonces, usualmente nosotros cuando conocemos a alguien por primera vez nos fijamos que tiene un conjunto de patrones comportamentales, tiene un perfil psicológico aparente, tiene unos gestos, ¿cierto? Entonces comenzamos en algunas ocasiones a ver algunos de esos rasgos del carácter, de la personalidad que varían en virtud de las situaciones y de los diversos encuentros y de las condiciones en las que se ven esos encuentros entre nosotros. Y al final del día entonces terminamos después de múltiples encuentros con esa persona con un conjunto de representaciones de sus distintas facetas. Quieren utilizar también esa palabra de sus distintos aspectos. Y con el tiempo poco a poco esos distintos aspectos se van integrando. No tenemos una imagen separada de una persona por otro lado o otra, sino que todo el tiempo a medida que nos hemos ido encontrando con ella hemos ido integrándolos en una especie de modelo. Entonces, ya después de que llevamos un mes, dos meses, tres meses, no tenemos solamente una impresión de la persona u otra impresión de la persona u otra impresión de la persona, sino que tenemos un modelo acerca de lo que es esa persona. Y ese modelo se forma a partir de los múltiples aspectos que hemos conocido de hecho. Integramos un modelo. Entonces, parece ser que retomando un poco lo que hemos dicho antes, necesitamos un montón de claves contextuales para ver lo que no era evidente. Y cuando logramos verlo, accedemos a información acerca de los múltiples aspectos de aquello que estamos viendo. En el conocimiento de los otros, de las otras personas, esto es fundamental. Pero en todo ese proceso logramos amalgamar las distintas representaciones que vamos formando en un modelo. Volviendo a la crónica clínica, esto es interesantísimo porque si nosotros adoptamos este punto de vista aspectual, evitaríamos que se haga una reducción a veces usual, sobre todo dentro de los contextos académicos, que reduzcamos la persona a alguno de sus aspectos o dimensiones. En este caso voy a pasar de la noción de aspecto a la noción de dimensión para mostrarles a qué me refiero con este asunto de la reducción. Hay algo que se ha denominado falacia meridológica, un término técnico muy complejo, pero simplemente consiste en asumir que una parte es todo lo que hay acerca de una cosa. Entonces, pensar que al conocer una parte de un objeto, entonces estamos conociendo todo el objeto. En el caso del tema que estamos trabajando, consiste en asumir que una parte de la persona es suficiente para conocerla, para conocerla en su totalidad. Un ejemplo típico que ustedes pueden encontrar de este tipo de falacia, es decir, para reducir todo el modelo a uno de sus aspectos o a una de sus dimensiones, voy a trabajar en esa noción ahora, es cuando entran, ponen Discovery, o bueno, ahora en Netflix, entran en Netflix, ponen alguna serie documental sobre el cerebro, y entonces se encuentran con que por lo general se asume esa falacia meteorológica y entonces aparece alguien que les dice no, es que el cerebro piensa, se activan ciertas áreas dentro del documental, el cerebro es consciente, el cerebro humano es consciente del entorno, el cerebro humano elige, ¿qué sucede en el cerebro para que el cerebro sea una máquina que elige, el cerebro ve? Estas afirmaciones parecen muy inocentes, pero en el fondo capturan justamente esta falacia, y es la falacia de reducir todo lo que antes era un modelo a una de sus dimensiones. Algunos han criticado precisamente este tipo de aproximación y este tipo de discurso neurobiológico centrado en el cerebro precisamente porque es una especie de neurobalbuceo que aparte de que incurre en la falacia mediológica nos ofrece una visión muy incompleta acerca de lo que es el sujeto y mucho más incompleta acerca de lo que es la enfermedad para ese sujeto. Entonces, para evitar esa reducción de la persona a una dimensión tendríamos que ver más bien que todo ese perfil neurobiológico, todo ese perfil biológico de la persona es parte justamente de un modelo, de un modelo que involucra diferentes dimensiones. Y aquí entonces, como les decía, entramos a la tercera pregunta, voy a estar saltando de una pregunta a la otra porque es que no hay una linealidad lógica que conduce a una pregunta a la otra acerca de que son los otros. Y claro, entonces, ahí volvemos. Los otros tienen múltiples dimensiones. Esto es algo que todos aceptamos y nos parece muy fácil de aceptar cuando estamos en contextos académicos. Entonces, vas a un congreso y dices, no, es que, claro, las dimensiones constitutivas de los sujetos son la biológica, una dimensión social en el que se da la relación con los otros y toda la estructuración del sujeto se da en esa relación con los otros y una relación psicológica, la vida interna, por decirlo así, o la vida mental individual del sujeto donde anidan sus emociones, sus motivaciones, sus creencias, sus prejuicios, sus sensaciones, etcétera. Donde anidan desde sus orgasmos hasta sus creencias espirituales más profundas. Entonces, siempre decimos, no, es que las dimensiones constitutivas del ser humano son la biológica, la social, la psicológica. Bien, y promulgamos la idea de que tenemos una perspectiva biopsicosocial de la persona. Mantener esa perspectiva biopsicosocial no significa pensar que podemos describir a la persona únicamente desde una de esas dimensiones, como si esas dimensiones fueran, como se presenta en esta imagen, claramente distinguibles. Entonces, por un lado tenemos la biológica, la azul, por el otro lado tenemos la social, la roja, y por el otro lado la psicológica, la roja, de modo que podemos poner entre comillas la social y la biológica mientras hablamos de la psicológica. La crónica de la que estoy hablando justamente evita que eso suceda, que ese entrecomillado suceda allí. Muchas veces, sobre todo también dentro de la academia, se pone entre comillas por ejemplo el contexto social o la dimensión psicológica del individuo. El ejemplo es el mismo ejemplo que les estaba dando ahorita cuando entran a los documentales en Netflix, algunos, claro está, y les dicen que el cerebro piensa, volviendo acá, que el cerebro es consciente. Allí pusieron entre comillas el significado social y el significado psicológico de esas atribuciones de piensa, es consciente, el hijo y el hijo. pusieron entre comillas la psicología, pusieron entre comillas la dimensión social y se centraron en la dimensión biológica. ¿Qué pasó? Pues que describen el todo solamente a partir de descripciones de sus partes. Entonces, no son dimensiones que estén aisladas, son dimensiones que encontramos más bien entrelazadas. la dimensión biológica, la dimensión social y la dimensión psicológica están integradas y esa integración forma estados. En este momento en el que les estoy hablando a ustedes, hagan de cuenta que estoy, tomo esta primera cara, la cara que ustedes tienen mirando hacia la izquierda, es un estado, es un estado que, como les decía, combina la dimensión biológica, la dimensión social, la dimensión psicológica y ese estado integra múltiples variables que tienen que ver desde mi homeóstasis, estados neurobiológicos de mi cerebro, actividad eléctrica, actividad metabólica y química que está sucediendo en este momento, implica relaciones sociales, implica un rol funcional de un lugar que yo estoy teniendo en este momento en relación con las otras personas, la relación que estoy guardando con ustedes y todas esas variables que están involucradas en esa relación y una cantidad de estados psicológicos que están transitando en este momento mientras yo les hablo. Entonces, si nosotros tenemos claridad sobre esto, sabremos que eso es a lo que nos enfrentamos. Cuando estamos tratando de describir al sujeto, nos estamos enfrentando con un entrelazado, una red entrelazada de dimensiones biológicas, comportamentales y psicológicas de variedades en esas tres dimensiones en un estado. Entonces, volviendo al asunto de los aspectos, cuando nosotros vemos aspectos, vemos estados en los que se integran de diferentes formas esas tres dimensiones, que era el ejemplo que les estaba diciendo ahorita, cuando nosotros queremos tratar de tomar una fotografía escrita de la personalidad de alguien más, tratamos es justamente de identificar cómo se dan un estado, hago esa fotografía, digámoslo, en un momento determinado, qué transformaciones, qué tendencias psicológicas experimenta frente a ciertas situaciones, cómo se relaciona con los otros, cómo está funcionando su cuerpo en sentido orgánico, en sentido biológico, entonces, a partir de allí formo una descripción o una narración. Ahora bien, cuando estamos viendo aspectos, vemos configuraciones biopsicosociales, eso suena muy bonito, pero de muy interesante lo que quiero mostrar es que la crónica clínica es uno de los recursos metodológicos al cual podemos decir que realmente corresponde generar una configuración de la dimensión biológica, psicológica y social del tránsito de un sujeto por la enfermedad. Hay pocos recursos metodológicos que lo hagan si no es que el único. cuando nosotros estamos hablando de esas configuraciones o de esos estados, prefiero hablar en este contexto de configuraciones justamente para mostrar que no son unitarios sino que son tramas, son redes de variables de distintas dimensiones. y allí es donde encontramos nuestros estados cognitivos. Piensa, por ejemplo, piensen en una creencia que tengan. De seguro muchos de ustedes han tenido la creencia de que hasta mitad del próximo año van a volver a tener una vida como la que tenía en el año pasado. esa creencia a pesar que decimos que hace parte de lo que resulta del ejercicio de una facultad intelectual, una facultad cognitiva, formar esa creencia y formar una creencia de esa creencia no pensar qué será lo que creen los otros acerca de lo que yo pienso. Ese ejercicio y ese desempeño se da dentro de la dimensión biológica, por supuesto, psicológica y social. Y así sucede con nuestros estados de evolución, las motivaciones que tenemos, las intenciones que tenemos, los deseos que tenemos, los sentimientos, las emociones, absolutamente todos esos estados que podemos decir hacen parte de nuestra vida mental, son configuraciones biopsicosociales. Uno de los errores usuales es tratar de explicar uno de estos estados, uno de estos estados o estados que se dan dentro de estas dimensiones de lo mental como la emoción desde un punto de vista única y exclusivamente biológico. Ese recurso obviamente no tiene que ser evitado si estás en un laboratorio, si haces neurofisiología, si haces neuroanatomía funcional, tienes necesariamente por la naturaleza de la disciplina que trabajas que poner entre comillas variables que están fuera de ese contexto de trabajo como por ejemplo las relaciones de la persona en su entorno social, por supuesto. Pero cuando se trata de tratar de configurar un modelo integral de la persona no podemos poner entre comillas las otras dimensiones y cada uno de sus estados en cualquiera de estas facultades o compartimientos de lo mental sea la cognición volición o emoción que se vea tiene que ser entendida como una configuración de variables biológicas, psicológicas y sociales inevitablemente. Con respecto entonces a la pregunta misteriosa de cómo conocemos a los otros hay una pregunta que es muy intuitiva y ahora ya puede que nos diga mucho más que si le hubiéramos respondido al inicio. Conocemos a los otros conociendo sus diferentes estados y transformaciones biopsicosociales. Si yo sé cómo se transforma el cuerpo pero no solamente el cuerpo y los estados orgánicos de la persona sino también cómo sus estados psicológicos me generan un contexto para entender por qué se transformó su biología de esa manera y sus relaciones sociales me dan a un contexto para entender por qué esos estados mentales son así entonces tendría una interpretación integral. La biología la neurobiología de un sujeto es un contexto para comprender su psicología y viceversa y las relaciones sociales o la dimensión social del sujeto es un contexto para comprender su psicología y su biología como por ejemplo en el ejemplo que les daba al inicio todas estas claves contextuales nos permiten ver aspectos. La segunda conclusión interesante o ya más específica es que la crónica clínica de naturaleza psicológica de la enfermedad psicológica de la enfermedad mental captura una imagen de los distintos estados y cambios biopsicosociales que transita la persona a través de la enfermedad. Hay un tema aquí interesantísimo y tiene que ver con el tipo de narrativa que nosotros encontramos en la crónica. Cuando estamos hablando de crónica no estamos hablando de la descripción de un acontecimiento que tiene un inicio y un final y que sucede en este momento o de un acontecimiento específico como si fuera un instante sino más bien de una secuencia de acontecimientos que dieron lugar a un acontecimiento mayor si lo quieren de una secuencia lo importante de esto es que es una narrativa que se denomina diacrónica una narrativa en la que estamos tratando de explicar algo que sucede en relación con el pasado y haciendo algunas predicciones acerca del futuro lo segundo es menos fundamental pero dentro de la crónica ese componente de acrónica es fundamental porque damos sentido a lo que el actor uno de los protagonistas de la crónica está viviendo en el momento presente a partir de lo que le ha venido sucediendo si nosotros no hacemos eso entonces simplemente sería imposible sin esa perspectiva diacrónica sería imposible tratar de capturar mediante la escritura esos cambios la única manera de capturar el cambio mediante la escritura es generar una narrativa genealógica o una narrativa diacrónica que se contrapone de pronto a esto que no cumple con esta condición cuando ustedes por ejemplo van a que les hagan en una consulta a los que han tenido que ir y les hacen una evaluación neuropsicológica entonces el neuropsicólogo evalúa memoria atención procesos cognitivos etcétera termina la evaluación neuropsicológica y ustedes les entregan los resultados tres días después esa efectivamente es una imagen es una representación de algo que sucede en ustedes y de sus capacidades de algunas competencias neuropsicológicas pero es una fotografía de un momento es una fotografía del momento en que ustedes respondieron estrictamente obviamente esa fotografía se puede interpretar como lo que ha sucedido antes pero estrictamente ese informe es una fotografía del momento la crónica clínica no es una fotografía del momento sino de una secuencia de momentos y de transformaciones entonces si esto lo sumamos a lo anterior a la necesidad de tomar las variables sociales las variables psicológicas y las variables biológicas como contextos entre ellas mismas las relaciones sociales como un contexto para conocer aspectos del cerebro los estados del cerebro como un contexto para conocer aspectos de la sociedad etcétera entonces tendríamos que agregarle el componente temporal y es que en la narrativa tienen que aparecer entrelazadas en distintos cadenas de sucesos esas tres dimensiones ¿listo? entonces el segundo es el aspecto diacrónico de la crónica clínica que es extremadamente valioso y que pocos recursos metodológicos tienen acopiado y allí sería una segunda conclusión y es justamente que la crónica clínica neuropsicológica asociada con el déficit neuropsicológico o con la pérdida de alguna función psicológica derivada de la alteración de alguna función cerebral brinda un contexto para que comprendamos las funciones cerebrales nosotros tenemos una reconstrucción histórica de lo que ha afrontado el sujeto como una configuración de aspectos sociales psicológicos y no solamente la descripción de su malestar cerebral y el sueño cerebral entonces tendremos contexto para interpretar al sujeto y para hacer predicciones fructíferas no solamente de carácter teórico sino del carácter clínico y que puedan contribuir a la manera en como el sujeto enfrenta y transita la enfermedad otra vez me devuelvo a la primera pregunta ¿cómo entendemos entonces a los otros encontrando significado en lo que hace? en la medida en que vemos sus distintos aspectos desde diferentes perspectivas esto tiene que ver con un asunto interesante y es no solo que la crónica clínica nos brinda contexto para que nosotros los psicólogos los neurobiólogos los científicos sociales de enfoque más naturalista etcétera entendamos el daño cerebral o la alteración cerebral no nos brinda solamente un bonito contexto o lista para entender esos daños no 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 la crónica clínica también nos brinda un contexto para comprender el significado que ese daño tiene para quien lo padece les voy a poner un ejemplo aquí no voy a remontar esto estamos en 2020 no voy a remontar al 2009 estaba yo trabajando en mi tesis de pregrado estaba trabajando con un excelente profesor con Oscar Sierra Fitzgerald trabajábamos en pacientes con con afasia de categoría específica entonces manteníamos viendo videos manteníamos analizando casos etcétera y casi todo perdón casi todo lo que encontrábamos acerca de la descripción de estos casos efectivamente mostraba los pacientes de categoría específica de afasia de categoría específica con quienes trabajábamos no podían pronunciar sustantivos entonces hagan de cuenta que por distintos daños había una chica que se había tenido un accidente en una volqueta había otro chico que en el ejército le habían puesto una bala allá y portaba esa bala de adentro distintos casos al menos de accidentes cerebrovasculares etcétera que presentaban este cuadro clínico habían desaparecido por completo los sustantivos de su lenguaje entonces habían descripciones funcionales de las alteraciones físicas y biofísicas que sufrieron en sus cerebros etcétera como su comportamiento se relacionaba con este tipo de alteraciones en esas áreas específicas del cerebro pero recuerdo que una de las preguntas que siempre me causó siempre estuvo aquí detrás como encubierta me causaba cierto desconforto era justamente que estas personas en su dimensión social y en su vida mental interna habían perdido la posibilidad de contarles a otro su vida a menos obviamente que encontraran estrategias compensatorias para lidiar con una pérdida de la función pero al no tener sus sentidos habían perdido la posibilidad de decirle a los otros qué era lo que habían vivido cuál era su historia cómo dada una situación ellos en el pasado actuarán de otra manera entonces algo que supuestamente era tan de la aquí de la ahora como no poder pronunciar un sustentivo se convierte en la imposibilidad de poderle transmitir al otro un modelo de quién soy yo de poder decirle al otro de contarle partecitas de mi yo autobiográfico así es cuando yo estaba en el colegio ahora piensen una persona mayor que no puede transferirle a sus nietos a sus hijos lo que vivió es como si todo lo que hubiera vivido una ración autobiográfica hubiera quedado única y exclusivamente encerrada en su memoria hasta que encuentre la manera de recuperar un modo de comunicación que compense ese daño y entonces ahí la cosa se nos agranda porque un sujeto que no puede transferir partes de su autobiográfico tiene un problema más grave que simplemente un daño cerebral tiene un problema social tiene un problema psicológico en ese sentido si nosotros llevamos la crónica clínica psicológica neuropsicológica desde ese punto de vista integral de la dimensión biológica psicológica y social podríamos comprender ese conjunto de cambios y no solamente centrarnos en cómo la alteración de las estructuras cerebrales y de su función está asociada con cambios en la conducta sino una visión general obviamente cuando está haciendo neuropsicología clínica en investigación tiene que poner entre comillas muchas variables para poder focalizar la investigación en la clínica pero si queremos ya comprender todo el paquete pues tendríamos que quitar esas comillas uno de los héroes intelectuales de nuestros tiempos que ha logrado hacer esta integración a través de sus escritos es Oliver Sacks diría que es un genio único en su especie cada uno de sus escritos comprende justamente la descripción del camino que un sujeto construye y cómo lo transita a partir de el daño cerebral pero precisamente tomando como punto de partida que el sujeto es un hagan de pronto es una trenza de tres cabos en la que las variables biológicas psicológicas y sociales están entrelazadas y todas ellas son contexto para comprender esa cosita que tiene en las manos el cerebro y sin las cuales tendríamos una comprensión parcial del cerebro pues algunos de los que sus libros uno de sus libros más famosos es un antropólogo en Marte el hombre que confundió a su mujer con un sombrero musicofilia alucinaciones hay un caso por ponerles uno de los ejemplos que trabaja este es en un antropólogo en Marte un niño un niño que sufrió múltiples enfermedades y repentinamente perdió la visión creció sin visión aprendió braille se volvió adulto siendo ciego y 45 años después más o menos conoce a una chica se enamora y deciden casarse por alguno de los azares del destino como dice la gente encontraron que podían devolverle a Virgil la visión y y lo curioso de todo es que no consistía en hacer una gran parafernalia tecnológica y devolverle esta facultad sin una operación que parecía ser muy sencilla pues sí todos dijeron fantástico porque Virgil en algún momento de su infancia vio entonces ahorita volvería a ver abre los ojos y otra vez accede a la realidad de manera similar a como si uno abriera la puerta y acceda a la calle la calle está allí y se nos da cuando abrimos la puerta y entramos y pasamos al asfalto le hicieron la operación a Virgil y vaya sorpresa encontraron que a Virgil al sistema de Virgil se le había olvidado como ve no sabía ver entonces en un principio se fue obviamente asombroso y la sensación de Virgil que increíble como la reporta Oliver Sacks de asombro no otra vez volver a acceder a esta increíble dimensión policromática que nos rodea todo el tiempo pero a través de los días esto empezó a verse acompañado de cosas no fenómenos no muy placenteros Virgil Virgil realmente era mentalmente ciego era la mentalidad de un ciego con unos ojos abiertos a la luz una de las cosas que toda esta crónica interesantísima es una de las más largas que hay en un antropólogo en Marte porque nos narra toda la historia de Virgil a través de ese proceso una de las cosas que esto nos enseña es que ver es una habilidad y que cuando Virgil recupera su visión no es como cuando abrimos la puerta de nuestra casa y salimos a la calle no es más bien como cuando volvemos a coger la bicicleta o la patineta después de 40 años de haberla dejado montar es algo más similar a eso traigo aquí un ejemplo que quiero leerles de una situación de la vida cotidiana de Virgil el gato y el perro de Virgil aquí cito a Oliver Sacks aparecieron saltando para darnos la bienvenida y observamos que Virgil tenía dificultades para saber quién era cada uno este cómico y embarazoso problema le angustiaba desde su regreso del hospital daba la casualidad de que los dos animales eran blancos y negros y él los confundía para enfado de ambos hasta que podía tocarlos a veces decía Amy veía a Virgil Amy es la esposa examinando al gato detalladamente mirándole la cabeza las orejas las patas la cola y le tocaba suavemente cada parte mientras lo hacía yo mismo pude observarlo al día siguiente Virgil palpando y observando a Teebles con una extraordinaria concentración comparándolo con el gato Amy observó que lo hacía una y otra vez cualquiera pensaría que con una es suficiente pero las ideas nuevas los reconocimientos visuales seguían esquivando su mente Virgil cortaba dentro la mente de una persona ciega sobre este caso se hizo una película una película muy famosa se llama at first sight que las recomiendo la crónica clínica brinda una representación diacrónica de las transformaciones que transita quien padece el danifrego en este caso por ejemplo Virgil hay algunas variables que emergen justamente al hacer una narrativa histórica una narrativa diacrónica de ese tránsito por la enfermedad por el daño cerebral otro de los casos que quería traerles a colación es el caso del pintor ciego al color River Sachs uno de los casos más famosos y de modo muy brillante Sachs atrapa toda la configuración biológica psicológica y social de este pintor atravesando por un daño cerebral que le dejó un cuadro de acromatopsia es decir era incapaz de ver en colores aquí voy a leerles algunas de las situaciones que atravesaba este sujeto y que solamente fueron posibles de capturar en esta narrativa por estarle acompañando porque esto es algo que obviamente requiere la crónica y es tener registro de la cadena de sucesos para poder lograr justamente esa narrativa histórica el señor y el pintor ciego al color apenas podía soportar el aspecto que tenían ahora las personas ahora en noven colores como estatuas grises y animadas y tampoco soportaba su propio aspecto en el espejo evitaba la vida social y las relaciones sexuales se le antojaban imposibles veía la carne de la gente la carne de su mujer su propia carne de un gris abominable el color carne le parecía color rata y ello ocurría incluso cuando cerraba los ojos pues conservaba su vívida imaginería visual aunque ahora también sin color todos sus recuerdos también se habían vuelto llenos de tonalidades de grises gradualmente le había entrado el convencimiento de que no solo carecía de la percepción del color y de las imágenes en color sino de algo más profundo y difícil de definir lo sabía todo del color era un pintor por supuesto externa intelectualmente pero había perdido el recuerdo el conocimiento interior de lo que había sido parte esencial de su ser poseía toda una vida de experiencias en color pero ahora eso solo era un hecho histórico no algo a lo que pudiera acceder y percibir directamente termino con esta última descripción citando a Sacks la televisión en blanco y negro le era mucho más fácil de tolerar le parecía que su percepción de imágenes en blanco y negro era relativamente normal mientras que observar imágenes en color le producía un efecto extraño y molesto cuando le preguntamos por qué no se limitaba a quitar el color dijo que los valores tonales de la televisión en color descolorida parecían distintos serían distintos menos normales que los de un auténtico aparato en blanco y negro pero como ahora explicaba dice Sacks en contraste con su primera carta su mundo no era realmente como una televisión o una película en blanco y negro como pensaríamos muchos de nosotros si nos quedamos en visión del color de ser así habría resultado mucho más fácil su mundo se convirtió más que todo en una pesadilla para él mismo se transformó todo el significado de lo que le realicaba se vio alterado se vio transformado y entonces poner el ojo en sus relaciones sociales y psicológicas brindó contexto para ver múltiples aspectos del daño cerebral que había sufrido el señor y como les decía les recomiendo mucho esta película creo que dentro del abanico de recursos que tenemos que nos puedan ofrecer una comprensión similar a la que nos ofrece la crónica clínica sobre los distintos aspectos y dimensiones de las personas y de la mentalidad humana dentro de todo ese abanico el cine es probablemente el recurso metodológico más cercano ¿cuál es el valor que tenga el cine por ejemplo la literatura en el caso de la novela para generar una comprensión del cerebro y de la mente es una pregunta que tocará dejar para otro momento y se relacionan como nosotros a través de las narrativas de ficción también históricas como en el cine y como en la novela podemos generar una comprensión importante de las configuraciones biopsicosociales que somos nosotros en el cine encontramos distintos casos face proud es acerca de prosopagnosia falla en el reconocimiento de los rostros blindes sobre basada en ensayos sobre la ceguera de Saramago encuentran distintos ejemplos no solamente derivados de daño cerebral sino de desequilibrios en la bioquímica cerebral como por ejemplo en el caso de Bilo obviamente estas son imágenes ficcionales pero también cumplen con algunas características de la crónica clínica concluyo con una cita de Sacks donde dice la vida de un neurólogo no es sistemática como la de un científico pero le proporciona situaciones nuevas e inesperadas que pueden convertirse en ventanas mirillas al intrincamiento de la naturaleza un intrincamiento que uno no podría prever a partir del curso ordinario de la vida allí cita la naturaleza acostumbra revelar más abiertamente sus misterios secretos sus misterios o secretos perdón escribió William Hardy en el siglo XVII en los casos en que muestra trazas de comportarse de una manera distinta de la habitual toda esa fotografía que nos provee crónica clínica que sea acerca de la enfermedad nos permite poner un énfasis en que esa crónica clínica nos puede permitir conocer aspectos como por ejemplo la flexibilidad y el potencial que tiene la persona cerebro y sus relaciones sociales para ayudarle a transitar el daño justamente cerebral creo que las conclusiones generales son esas eso era lo que quería compartir con ustedes y bueno podemos pasar a la parte de preguntas bueno aprovecho también para hacer la cuña dentro de poco en la universidad de Icesia habremos un seminario también sobre esta misma temática hablaremos justamente sobre el seminario estará dedicado a analizar casos por casos cada una de estas historias entonces a quienes les interese profundizar en estos temas podrían estar interesados en hacer parte de este seminario son muchas las cosas que quedan por comprender y muchas las preguntas que quedan abiertas gracias bueno entonces pasamos a oscar estás aquí sí profesor perfecto entonces comenzamos la listo si alguien tiene alguna una consulta alguna pregunta puede levantar la mano y activamos el micrófono listo y 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 hola buenas noches sí buenas noches street Sí, sí, señor. Es que no puedo levantar la mano, pero bueno, aprovecho que pude hablar. Muchas gracias por la charla y tengo una pregunta con respecto a la temporalidad que se hablaba, que permite realizar la crónica que va direccionada a esta contemplación más engranada de todo este tramado para evaluar al individuo. Pero entonces, ¿cómo podemos manejar de una manera que sea, de pronto que no vaya a ser como tan cortante el aspecto de la temporalidad dentro de la crónica? Que no corte los aspectos del paciente, que no nos vayamos como a cuestiones de pronto que al evaluarlas entre subjetivas u objetivas nos dejen a un lado toda la imagen o la representación de la totalidad del individuo. O sea, ¿cómo usar a favor la temporalidad para no resumirla? O sea, no sé cómo si me hago entender la pregunta. Ok. Voy a tratar de reconstruirla y tú me dices si la comprendí bien. Creo que tu pregunta apunta en cómo nosotros podemos integrar el conocimiento de las múltiples facetas que tenemos del sujeto dentro de la investigación, de un aspecto específico. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos investigando, tenemos a un sujeto que tiene un daño cerebral o tiene algún padecimiento, un malestar psicológico y queremos centrarnos únicamente en sus alteraciones emocionales. Entonces, pensaría yo justamente que una de las maneras de tratar de integrar este conocimiento es tenerlo como, a uno le llaman información de apuntalamiento dentro de la investigación. Es decir, conocer todo lo que se ha permitido conocer del sujeto para tener claridad de todas las variables que pueden estar afectando lo que queremos estudiar. A pesar de que nosotros pongamos el énfasis en ese objeto de estudio. Es decir, lo que quiero decir es que muchas veces, diciéndole en términos muy prácticos, si uno encuentra un artículo de investigación, ese contexto puede ser dado en notas a pie de página. Pero ese contexto es fundamental para comprender que no hay una visión ingenua, ni determinista, ni reduccionista del sujeto a una de sus dimensiones. Entonces, si tú estás, por ejemplo, haciendo la investigación, toda la información que tú tengas acerca del sujeto ha de ser contexto. Para consolidar una narrativa acerca de ese individuo, a pesar de que sea súper específica, a pesar de que estés trabajando un desorden atencional muy específico vinculado a un contexto de su vida muy particular. Entre más información tengas sobre él, mejor podrás construir una fotografía de todo el entramado de las relaciones que están allí. Claro, qué pena que te interrumpo, es que yo lo que observo es que a veces cuando nosotros digamos que tocamos ese entramado de la temporalidad, nos genera limitaciones. Sí, porque entonces comenzamos nosotros a evaluar, no, entonces lo voy a evaluar por los ciclos vitales, por las etapas de vida. O lo voy a evaluar desde, o sea, lo voy a tomar desde el evento o el acontecimiento, el siniestro o lo que empezó a generar. O simplemente la narración libre, porque digamos cuando estás con el paciente, estás con el individuo y por ejemplo empieza a narrarte. Pienso que según cada proceso que uno va llevando del paciente, es importante tener en cuenta con lo que él empieza, ¿sí? Bueno, la espontaneidad, todo ese circuito que empieza a brindarnos sobre él y tal vez no limitarnos, no sé cómo usar de buena manera la temporalidad para que no sea una limitación, ¿sí me entiendes? O sea, para que no metamos y cortemos muchas veces por esos limitantes de esa evaluación de la temporalidad. ¿Cómo usarla a favor? Ok, ya comprendo mejor tu pregunta. No, no, tranquila, comprendo mejor tu pregunta y tiene que ver con la adopción de un enfoque teleológico o un enfoque descriptivo a la narrativa temporal, ¿sí? Entonces, yo puedo, por ejemplo, tomar un punto de partida, ¿no? Todo el cuadro de alteración que tiene el sujeto y a partir de eso hacer una narrativa teleológica, ¿qué significa eso? Y yo sé que a partir de esto, él va a terminar haciendo esto. Entonces, si yo, como neurólogo, hago esa narrativa descriptiva, todo lo que ponga el sujeto va a entrar es a llenar la tasa de esos objetivos. Entonces, yo digo, no, este sujeto tiene un daño aquí, entonces él tiene que recuperarlo bajo estas condiciones, estas variables, estas situaciones, en tanto tiempo, con esta práctica clínica, con este trabajo dentro del hospital, etc. Entonces, todo lo que yo conozca acerca del sujeto va a estar determinado por esos objetivos, esas metas, ese marco de determinación que yo he puesto sobre su recuperación clínica. Entonces, todo lo que haga él, va a estar en beneficio, ¿no?, de la recuperación de esas funciones bajo esas condiciones. Te voy a poner un ejemplo. Un niño que no lee, es un caso típico en neuropsicología, ¿no? La madre y demás que este niño no lee, no lee, es un problema, tiene que tener algún déficit, ¿no? Entonces, empiezas con tratar de activar la función, ¿no? Tratar de despertar un poco en el cerebro del niño. Y empiezas, estimulación, 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 y creas un esquema clínico para el niño, ¿no? Dentro de tanto tiempo, tantas terapias, cada tanto, etc., y evalúas única y exclusivamente su avance dentro del contexto clínico de ese ejercicio. Y si recupera o no va recuperando la función. Pues mira que muchas veces resulta que el niño necesita arriesgarse con las herramientas mínimas de lectura que tiene en el entorno social. Y van a ser los estímulos sociales, el contexto social, el que le dé el clic, el que le dé el empujón para que el niño comience a desarrollar esa capacidad de lectura. Pero entonces, ¿qué pasa? Claro, arrojar al niño con esa incapacidad de lectura, bueno, obviamente vamos a ver aquí parámetros, al mundo social, no estaba dentro del esquema inicial. Muchas veces, simplemente el niño necesita ser arrojado a esa dimensión social, porque la dimensión social va a hacer el trabajo de tener las variables compensatorias que le lleven al niño a leer. Pero si mantenemos al niño dentro del esquema teleológico, una historia teleológica acerca de su recuperación va a ser completamente distinta. Opuesto al enfoque teleológico de la narración, de la crónica, ya venimos cargados con unos objetivos, unas metas y una hacia donde vaya. Como si estuviera, como si se generara un sesgo realmente cognitivo sobre la narrativa, podemos adoptar un enfoque descriptivo para la narrativa. Y es justamente partir, esto está más cerca de hacer una especie de periodismo científico, y partir de un conjunto de hechos. Y luego tratar de darle significado histórico, que creo que fue lo que hizo Oliver Sacks. Entonces, con respecto a lo de las fases que tú mencionabas, allí ya habría una perspectiva teleológica. Entonces, cuando hay algunas personas, algunos psicólogos, parten del hecho de que hay fases delimitadas dentro de los desarrollos, por ejemplo, de la primera infancia. Entonces, si van a hacer una crónica desde ese enfoque, toda la esquemática de la narración va a estar dentro de ese esquema temporal que ya tienen en la cabeza. Y muchas veces, justamente el valor de una buena crónica de desarrollo de un niño chiquito puede consistir justamente en que el esquema de desarrollo esté mal. Entonces, tienes que adoptar un punto de vista descriptivo, en vez de teleológico, para empezar a escribir la crónica clínica. Un tema bien interesante y bien complejo. Bueno, espero haber ayudado un poco con esa distinción a tu pregunta. Claro que sí. Muchísimas gracias. A ti, Astrid. Profesor, creo que no tenemos más preguntas. Ah, sí, sí, hay una. Hay una. Bueno, a ver. Hola. Ah, Ángela. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Sobre este tema de la crónica clínica, hay algo que me inquieta y es hasta qué punto es válido el uso de la crónica clínica por parte del neurólogo, el neuropsiquiatra o el psiquiatra al vincular estas crónicas a casos. ¿Qué él considera semejantes? ¿Qué él considera semejantes para establecer un diagnóstico? Y pues, por ende, para recomendar un tratamiento. Bueno, pongo por caso, no sé, hay médicos que utilizan crónicas inclusive literarias o de escritores que han padecido ciertas enfermedades, por ejemplo, caso de Dostoyevsky o caso de Nietzsche. Y, bueno, no sé hasta qué punto ellos son conscientes del uso que hacen de estas crónicas que ellos consideran elevadas al caso de crónica clínica, particularmente el caso de Dostoyevsky. Y a partir de allí hacen estas vinculaciones y formulan diagnósticos. Eso es, bueno, obviamente no creo que sea ético, pero eso trasciende a otra conversación. La pregunta es esa, ¿hasta qué punto es válido? Gracias. Vale, no, gracias por esa pregunta. Súper interesante y yo la tomaría como una pregunta que indica dos aspectos chéverísimos vinculados a ella. Y uno es en una dimensión ética y el otro es en una dimensión epistemológica. Yo diría que en la dimensión ética no se trataría de pronto de que la crónica nos permita formar un modelo que no sea dinámico del malestar psicológico o del daño cerebral. Y quiero decir con eso, que la crónica clínica lo único que nos muestra es que es un, como lo decía, es un contexto para entender el sujeto y el daño cerebral o el malestar psicológico y ver algunos aspectos, ¿cierto? Entonces, es interesante ver, por ejemplo, que en el caso de la crónica psicológica, el esfuerzo que hizo, por ejemplo, Oliver Sacks y que también ha hecho Ramachandran, es justamente tratar de dar esas claves contextuales con el mayor holismo que sea posible. Es decir, sin incurrir en un determinismo, es decir, como esta persona tiene este cuadro clínico, entonces le va a suceder esto socialmente. Como esta persona tiene este cuadro clínico, entonces le va a suceder esto a su familia, le va a suceder esto a su entorno. Creo que el esfuerzo de ellos radica justamente en mostrar que no hay tal determinismo y que lo que se considera un cuadro clínico puede devenir en un montón de historias que dependen de la historia de la persona, etc. Entonces, no serviría como marco predictivo, sino más bien como marco de comprensión en la crónica clínica. Y allí apunto a algo interesante, que es el aspecto epistemológico propiamente, y es que el esfuerzo que hace también, que se hace al escribir la crónica clínica, es para brindarle al sujeto, a quien padece el malestar o quien tiene el daño cerebral, algún contexto para que le dé significado a ese daño cerebral. O sea, como que, no solamente que nosotros como teóricos, a través de la crónica, leemos significado, tratemos de entender qué significado tiene el daño cerebral para el sujeto, es decir, su fenomenología. ¿Qué significa para ese sujeto tener una descompensación bioquímica en su cerebro? Es decir, ¿cuál es la experiencia de ese malestar? No solamente para nosotros, sino que el sujeto a través de múltiples casos genere vínculos y analogías y relaciones empáticas en algunos casos con las historias de otros y encuentro unas formas alternativas como podría darle significado a su propio daño o a su propio malestar cerebral. Entonces, la crónica clínica en ese sentido sirve, le sirve al sujeto como un contexto para comprender su propio daño y quizá para comprender su propia experiencia. Eso sí, y es un último punto que digo con tu pregunta, que mencionaría con respecto a tu pregunta. ¿Cómo escribir crónica clínica? Ah, esa es una pregunta muy amplia y muy compleja. ¿Hasta qué punto arriesgar en predicciones y hasta qué punto no? Esa es una pregunta que tocará abordar en otra ocasión, pero es supremamente interesante. No sé si pronto abone algo a la pregunta que hiciste. Sí, pues yo pienso que es, digamos, muy bien intencionado, es bonito, digamos, como suena. Siempre y cuando eso vaya acompañado de exámenes pertinentes que puedan conducir al diagnóstico. Estoy pensando sobre todo en el diagnóstico que se deriva de, bueno, de todo este proceso. Pero si no es acompañado de eso, sino que, digamos, el neurólogo o el neuropsiquiatra están tan convencidos de las semejanzas que hay entre unos casos y otros, porque sucede en estos casos. Bueno, eso es peligrosísimo. Entonces, por eso mi pregunta es, ¿la clínica es válida? O hasta qué punto no pasa en ser un asunto literario o un asunto que inclusive el mismo paciente puede elaborar por sí mismo y hasta reinventar y reelaborar. Porque, o sea, no es un instrumento, es un instrumento realmente válido para diagnosticar. Ah, ok. Listo. Perfecto. Ahora entiendo más concretamente su pregunta. O sea, no, no es suficiente. O sea, la pregunta definitivamente, y me gusta esta pregunta porque hace recursividad a un elemento que puse antes y es justamente en el momento en que tú tomarás únicamente la crónica clínica como eje del diagnóstico, pues simplemente estarías poniendo en brackets, estarías poniendo entre comillas las otras dimensiones. Ocurriría exactamente lo mismo que decir, ah, no, es que el cerebro piensa. Esa persona tiene, estarías haciendo un conjunto de generalizaciones a partir de, la generalización simplemente es un modelo a través de las crónicas clínicas y de los casos que uno conoce, genera un modelo, pero el modelo no es el fenómeno, eso es importantísimo de verlo. Y el fenómeno puede actualizar al modelo. Entonces una persona, un neuropsicólogo, que en su práctica considere que el modelo es una versión final de todo fenómeno, de todo sujeto que vaya a llegar allí, pues simplemente tendrá un modelo que no se puede actualizar. Y definitivamente estarían corriendo por una falla epistémica y por consiguiente una falla ética. Uno no podría identificar el malestar y la enfermedad mental a partir de generalizaciones de casos anteriores, sino construir un modelo que le permita quizás una comprensión veloz, eso sí, de la enfermedad, pero no puede determinar todo lo que vaya a suceder en un sujeto a partir de eso, a pesar de que hay una tendencia obviamente a hacerlo, ¿no? Ah, no es que yo tengo tantos años conociendo, entonces a usted le va a pasar esto. Y eso suele lamentablemente, ahí se apunta, es una cuestión que tiene que ver con una falla en algunos aspectos, y es que se incurre en un determinismo, si se quiere neuroquímico, entonces vas donde el psiquiatra, el psiquiatra no conoce nada de tu contexto socio-afectivo, ni psicológico, ni diacrónico, ni sincrónico, ni lo que te pasó ahorita esa mañana, ni de dónde vienes tú desde que eres niño, sino que te dicen, no, tenemos una descompensación bioquímica, entonces vas a tomar esto y vas a tomar esto. Claro, pero el contexto en el que esas transformaciones bioquímicas dentro del tratamiento bósico-farmacológico se da es mediante el conocimiento de las variables sociales, entonces probablemente si se conocen esas variables sociales, y esa dimensión social, le da contexto al desequilibrio químico, y un tratamiento que puede durar tres años se puede convertir en un tratamiento que dure siete meses. Entonces, es súper interesante, no puedo dar un entendimiento en la práctica que derive de la acumulación de crónicas clínicas, porque si no es lo que derive, no se actualizaría con los hechos, y se genera un sesgo, todo lo entiendo. Lo que era algo de lo que estaba consciente, exacto, todo lo entiendo, por eso hasta sus últimos días escribió, cuando supo que tenía cáncer terminal, lo que hizo, escribir y escribir, y una cosa muy importantísima que hizo, uno de sus últimos escritos, también para los que quieran leer, le está traducido ahí en mi página de Academia, escribió qué se sentía, o sea, cómo era el sentimiento de estar muriendo, o de saber que se iba a morir. Interesantísimo, o sea, en vez de dejar de la gente ese hecho, ese dato, hizo metástasis, un cáncer en él, y él cuenta qué es lo que va. Y era justamente, yo creo que, su enfoque de darle datos a los otros para que actualicen sus modelos, ¿no? Ahí hay tela interesantísima que cortaste. No sé si hayan más preguntas. Profesor, en el chat hay otra pregunta. Ok, a ver, a ver, ¿ese se quedó arriba? Ah, no, aquí está. Es de Mabel Porero, sí. Mabel, ok. A ver, ¿puede en algún momento descubrirse con la crónica clínica si se ha inducido a una afectación a una persona joven por alguien de su entorno? Con la crónica clínica si se ha inducido a una afectación a una persona joven por alguien de su entorno para hacer ver que tiene una disminución cerebral. Esto con el fin de obtener un subsidio para personas con hijos con limitaciones. Descubrirse con la crónica clínica. Ok. Vaya pregunta. Interesante. Yo creo que esto tiene que ver bastante con, bueno, la pregunta para quienes quieran volver sobre ella se encuentra en el chat de la reunión. Y es como nosotros podemos tomar la crónica clínica como un recurso metodológico dentro de la práctica. Sea hospitalaria o sea una práctica no hospitalaria, pero clínica. Como lo decía, la crónica no puede ser un instrumento predictivo. Para este tipo de prácticas predictivas y de diagnóstico hay otro tipo de instrumentos especializados justamente en ello. Que hacen un manejo de las variables mucho más controlado que es requerido justamente para lograr una evaluación adecuada del sujeto y del malestar o del daño cerebral. Entonces, lo que nos ofrece la crónica clínica es, entre más conozcamos de crónica clínica bien escrita, menos ingenua será nuestro punto de vista en relación con el daño cerebral o con el malestar mental. ¿Por qué? Porque tendremos un modelo rico, es decir, un modelo multiparamétrico que tiene relaciones importantes entre distintas dimensiones. Entonces, donde antes veíamos un fenómeno afectado por otro fenómeno, ahora vemos un fenómeno afectado por una red de fenómenos que le circundan. Entonces, muy probablemente va a ser más difícil engañar a una persona que tiene un esquema clínico que debió acognositivamente del conocimiento de esa red de fenómenos que quien no lo tenga. Entonces, en ese sentido, la formación del psicólogo como alguien que está comprometido con el aprendizaje y con el conocimiento de crónicas clínicas, puede conducirle justamente a que tenga un punto de vista menos ingenuo a la hora de iniciar su práctica clínica y al momento de hacer los diagnósticos correspondientes con ello. Eso sería lo que tendría que decir allí. Lo último que dices es, esto con el fin de tener un subsidio para personas con hijos con limitaciones, allí sí creo que permanecería neutral, me concentraría más como en la pregunta que dices. Entonces, otra manera de poner esta respuesta en otros términos es que la crónica clínica es un instrumento, como lo decía anteriormente, para formar un modelo, más que un instrumento para obtener generalizaciones o para hacer predicciones. Obviamente, un modelo es un modelo acerca de lo que sucederá. Entonces, podemos sí efectivamente hacer predicciones, pero no confiarnos en que habrá determinación. Es decir, como a Virgil le pasó esto, entonces, y a Virgil y a este sujeto, este sujeto, este sujeto, entonces, en el cuadro, en este cuadro clínico ocurre esto. No. Es probable que siempre en términos probabilísticos. Una pregunta completa. Ok. Amable, levanto la mano. Sí. Sí. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches a los asistentes. Sí, es por un caso que conocí de una señora que ya tuvo un problema cerebral y quedó con una afectación en el habla, pero ella tenía dos hijos y a uno de ellos, pues, cuando empezamos a analizar, pues, la situación de ella y tuvimos la oportunidad en una ocasión de ir a donde tenía el niño en una institución específica. Nosotros hablábamos con él y él actuaba de una manera normal, pero ella lo estaba llevando a un instituto donde había niños con déficit inmenso. Entonces, ella, con el afán de que le asignaran un, pues, un recurso, un subsidio para personas con hijos con limitaciones, nosotros entendíamos que ahí había algo raro porque, de todas maneras, el niño allá actuaba de una manera, pero él casi no hablaba y ya con nosotros era normal. Entonces, no entendíamos cómo pasaba esto y de pronto a futuro eso le iba a generar unas afectaciones a ese niño porque ella lo estaba llevando por un camino, pero para lograr ese subsidio sin pensar en todo lo que le podía cargar a ese niño más adelante, ya cuando fuese mucho más grande. Es, pues, más o menos eso, ¿no? Entonces, ¿cómo en un momento uno puede, esa crónica también puede servir como para investigar y descubrir si hay situaciones en ese sentido que revelan otro tipo de acción y hasta de agresión, de violencia, para una persona que es forzada a esto por otros intereses de su familiar o de alguien del entorno? Ok, súper interesante. Y esto que dices tiene que ver con, si nosotros imaginamos que el sujeto involucra múltiples dimensiones, ¿no? Casi como círculos concéntricos que se van ampliando. Entonces, está el entorno familiar, está el entorno social, está el entorno institucional, etc. Si nosotros tuviéramos conocimiento de cómo el individuo transita en cada uno de esos contextos, definitivamente pasaría lo que tú dices. Es decir, tenemos un punto de vista más completo, más solista y más integral de lo que podríamos hacer para evitar el daño y el malestar en ese niño. Pero eso tiene que ver, creo yo, con una cuestión que se pinta muy bien en la crónica clínica, pero que en la realidad es a veces muy difícil de implementar, sobre todo en la práctica clínica. Y es poder tener los recursos, tanto humanos como físicos, para poder construir una imagen integral del sujeto. Es decir, tendrías que acceder a su configuración familiar, tendrías que tener un conocimiento de su comportamiento mucho más elaborado, tendrías que tener alguien que haga la inmersión y te informe acerca del comportamiento del niño en múltiples contextos. Y claro, toda esa información a la que accedemos y que nos serviría de contexto para ver si realmente el niño tiene algún déficit del lenguaje o tiene alguna alteración en sus funciones lingüísticas o verbales, específicamente, no serviría de contexto para saber eso. Eso es completamente cierto. Pero lo que sí es cierto, en términos prácticos, es que en mi experiencia, si eso se sospecha, lo primero que tendría que hacerse sería una inspección a más profundidad acerca que justifique o no el hecho de que un niño esté yendo allá. Sí. Y si realmente se encuentra que no, definitivamente allí la que tiene la falla ética, por las razones que sean económicas o cualquiera, es definitivamente la madre. Pero creo que esto tiene que ver más con la normatividad y con la normatividad que se le aplique a ella en ese caso. Es un caso complejo. Bueno, tocaría verlo en el contexto. Es muy difícil analizar esos casos sin estar allí en el contexto, involucra todas las variables. Sí, profesor, muchísimas gracias. No, Mati, Mabel, muchas gracias. Profesor, daremos paso a las últimas dos preguntas. Hay una en el chat, ¿vale? Una de Diana Evelyn Solarte. Ok. A ver. Diana pregunta, ¿cómo escribir crónica clínica sin perder la rigurosidad de una evaluación psicológica o neuropsicológica basada en evidencia? Buenísima esa pregunta. ¿Cómo escribir es un tema bien complicado y cómo escribir un determinado género es un tema doblemente complicado? Pero lo que yo te diría es tomar un modelo. Por lo menos yo tomo como modelo, como lo han visto en la presentación a Oliver Sacks. ¿Por qué lo tomo? Me parece delicioso, es la palabra, obviamente un gozo estético en la lectura de Sacks. ¿Cómo logra integrar la rigurosidad justamente con la narrativa de las situaciones? Una cosa importante. Cuando hacemos crónica clínica, todo desde la primera página hasta la última puede reflejar rigurosidad, puede mostrar rigurosidad. Muchas veces en algunos contextos, sobre todo en ámbitos neuropsicológicos y neurocientíficos, se cree que la narración acerca de la fenomenología, la experiencia y las relaciones sociales del sujeto son poco rigurosas porque no se han operacionalizado dentro del marco de la neuropsicología o de la neurología. Esto no sucede en ámbitos de la neurociencia más amplios como el de la neurociencia social, ¿cierto? Entonces, allí creería que una descripción organizada, basada en hechos, tanto de la fenomenología del individuo como de sus relaciones sociales, puede ser rigurosa de inicio a fin. Ahora, en cuanto a las técnicas, las técnicas de clasificación de la información se pueden utilizar, ya sea que tú lleves una doble narrativa, como lo suele hacer Sacks a veces y Ramachandran y otros. Es decir, una narrativa, casi como dos caminos que se difurcan. Vas contando la historia, pero mientras tanto en la meta pidepágina ves como una secuencia de descripciones técnicas van sucediendo. Entonces, llevas casi como una doble narrativa. Una narrativa para quienes quieran la historia técnica, una narrativa para quienes no la quieran o una narrativa para quienes quieran integrarla. Otro modelo alternativo al de esta narrativa paralela, que no tiene que ver, diría yo, tanto con rigurosidad, sino con la mención o no de datos empíricos y de evidencia empírica directamente relacionada con estudios previos. Y en la narrativa fenomenológica, pues, con lo que se conoce del sujeto, el otro modelo puede consistir en llevarla secuencialmente. Ese es un poco el modelo que uno encuentra en Berino Verde, perdón, en el caso del pintor ciego al color, Sacks, describe en un principio todo lo que le sucede y luego se lanza en una explicación acerca de la visión del color y acerca de una cantidad de aspectos que son de naturaleza más teórica y que ya directa y explícitamente discuten modelos científicos acerca del caso trabajado. Entonces, ahí hay más bien como una secuencialidad más de la crónica y luego entonces al análisis teórico. En el modelo de paralelo, no sea esa secuencialidad, sino que sea el caso y en paralelo se va trabajando. A mí me parece que no hay una oposición entre la crónica clínica y la evaluación psicológica. O sea, justamente la evaluación psicológica es una de las herramientas que hacen parte del contexto clínico en el cual se recogerían los datos para formar la crónica clínica. O sea, explicámoslo, es un elemento y un recogimiento para formar esos datos. Pregunta bien interesante. Listo, profe, daremos una última pregunta. Perfecto, Oscar. También queríamos recordarle a los participantes que pueden ampliar más sus conocimientos en el tema de este webinar. Tenemos el seminario online, Crónicas Asombrosas sobre el Cerebro y la Psicología Humana. Los invitamos a inscribirse. Está para el próximo 4 de noviembre de 5 a 7 p.m. durante 6 miércoles. El día de mañana le estaremos enviando toda la información para que puedan revisarle y puedan inscribirse. Listo, profe. Vale. Vamos a una última pregunta, ¿vale? Listo. Viviana, buenas noches. Gracias por su asistencia. Vamos a... Bueno, no. Estamos... La última es la de... Tengo, Oscar, tú me corriges. La última pregunta que tengo es la de Diana. La de Diana, sí, esa ya la respondiste. Correcto, sí. Y no veo más preguntas en el chat, ¿no? No, ya todas fueron respondidas. Perfecto. Entonces, no sé si alguien quiere hacer una última. La última... Gracias por ver el video.